buenas tardes bueno hoy estamos en denia en los zorrotes el agua está transparente se ven todas las piedras del fondo las piedras del fondo Muy lindo toda esta zona Bueno el agua se ha ido comiendo todo, hay muchos agujeros y huecos, pero está precioso Ahí se forma como una playa pequeñita Pero hay rocas igual Y acá hay un paseo precioso 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 Escuchando la tele y no viendo nada, amar por amar y romper a llorar, en lo más cierto y profundo del alma, sin ti no soy nada. Los días que pasan, las luces del alba, mi alma, mi cuerpo, mi voz, no sirven de nada, porque yo no soy nada, sin ti no soy nada. Ahí hay un tronco de un árbol. Escuchando palabras que no dicen nada. Los días que pasan, las luces del alba, mi alma, mi cuerpo, mi voz, no sirven de nada. Que no daría yo por ver tu mirada, por ser como siempre los dos, mientras todo cambia. Por ver yo sin ti no soy nada, sin ti no soy nada, sin ti no soy nada. Los días que pasan, las luces del alba, mi alma, mi cuerpo, mi voz, no sirven de nada. Por ver yo sin ti no soy nada, que no daría yo por tener tu mirada, por ser como siempre los dos, mientras todo cambia. Bueno, aquí también la tormenta ha arrancado todo. Ahí se ve, uy, como ha caído 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 todo, sin ti no soy nada. Se han desprendido buenos trozos de roca. al golpear las olas arrancó todo y gritar y el restaurante se está hecho arriba del agua te juro da igual que hagas si es que al final y estás así que puedes arreglar mi vida capaz como eres de ser día a día día a día sin tu alegría seré un pringao yo no me merezco la pena tía sin tu valía caeré en picao me quedaré solo me quedaré solo me quedaré solo sabes bien tal vez no pueda cambiar no vaya a cambiar jamás caer bien o mal se acerca al final mi triste final y tú que ansias controlar mi vida la paz con guerra con guerra mi día a día día a día día a día sin tu alegría seré un pringao yo no me merezco la pena tía sin tu valía caeré en picao me quedaré solo me quedaré solo bueno que Virginia bajamos por aquí si vamos saltamos ahí el borde esto es una cara muy bonita también eh vamos a tener que estrenarla este verano no? si esta muy buena eh el agua esta bien transparente pues Virginia que te puedo decir de esto si no me mata si no me mata el coronavirus quiero morir aquí esta precioso eh es increíble el agua eh y ahí la roca esa solita que esta y hoy el mar está muy muy calmo eh se siente el ruido de los solos bueno está atardeciendo y esto como todas las calas de aquí de la zona son increíbles está muy bonito esto siempre decimos que esta es la más linda y siempre encontramos otra y otra si es verdad eh no 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 bueno aquí me voy despidiendo no se olviden si les ha gustado el video darle like suscribirse suscribirse dejarnos un comentario y compartir el video hasta la próxima hasta el próximo video adiós que no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.